Música Llevarlos a la realidad es maravilloso, yo sé que INACAP siempre dice que es aprender haciendo, pero aquí ya es, no en el taller, no en el cubículo donde siempre han estado, es llevarlos, en este caso acá a la línea Materi, hacer recolección de productos, que los profes jurados de cocina estén preocupados que si recogiste X o Y, lo estés usando en el plato, eso les genera una presión y lo hace tener también sentido de responsabilidad. Hasta ahora ha sido una tremenda experiencia, el ambiente que se ha generado con los compañeros ha sido espectacular, yo creo que había una tremenda organización con todo lo que ha sido la competencia y el torneo, todas las personas que estamos acá nos sentimos ganadores por el hecho de estar aquí y poder tener esta experiencia que se ha dado, que ha sido súper rica y que nos ha llenado de conocimiento porque las personas que están a cargo han sido muy preocupadas y se han dado el tiempo de poder explicarnos todo paso a paso. Te resumo que ha sido una tremenda experiencia y contento y feliz de haber estado aquí. Bueno, la experiencia ha sido ampliamente gratificante. Hemos podido desarrollar competencias nuevas, cosas que día a día podemos ir practicando y aquí hemos avanzado aún más en tan pocos días y que ha sido gratificante toda la experiencia. En el INACAP se practica el aprender haciendo. Yo creo que acá se logra, sin lugar a dudas, una experiencia diferenciadora que genera este vínculo con la institución y este compromiso y la identidad. Es una mejor manera de demostrar sus aptitudes y sus habilidades que en un concurso de cocina como este. Entonces le va a aportar mucho desde el punto de vista del alumno, va a enriquecer bastante su currículum y evidentemente le deja la puerta abierta a que sigan innovando, sigan estudiando y podamos crear de alguna manera mejores profesionales para el futuro mejor. Ojalá es que esto siga todos los años y que se siga manteniendo el hecho de inculcar dentro de la gastronomía lo que es la sustentabilidad y la alimentación saludable. Creo que debiese ser un ramo obligatorio de aquí para adelante para cada persona que pretenda ser un cocinero aficionados, profesionales, los que sean, administradores de restaurantes o sea, si no entienden cómo va esa cadena productiva, todos esos ingredientes no van a ser más que un costo y de verdad que aquí hay otro tipo de costo que no es monetario, sino que es un costo de vida, es un costo de calidad de vida. Gracias. Gracias.